hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a otro vídeo aquí en nuestro canal este vídeo se tratará de cómo mi mamá hace un bistec de res y pues si sigan viendo un bistec de res se me antojó hacer un bistec de res como pueden ver aquí están todos los ingredientes que les voy a le voy a echar tengo dos tazas aquí de agua le vamos a echar dos cucharadas de consomé de res vamos a revolverlo para que se deshaga vamos a revolverlo bien para qué ya no quede nada en el asiento y ahora vamos a cortar la carne son cuatro libras de carne vamos a empezar a cortarlo así esta es mi manera de cortarla vamos a empezar our Ahora vamos a echarlo en un guacal o baila, le llamamos nosotros. Y así de esta manera vamos a echarle las dos tazas de agua con dos cucharadas de consomé de res. Y así de esta manera lo vamos a revolver. Le vamos a echar aquí dos cucharadas de mostaza. Dos cucharadas de sal inglesa. Después de la salsa inglesa saborín. Pimienta molida. Y por último sal de ajo. Y así de esta manera vamos a revolverlo. Vamos a revolverlo bien para que todos los ingredientes se le penetre a la carne. Y ahora vamos a partir la cebolla. Como pueden ver esta cebolla es grande. A mi me encanta echarle bastante cebolla. No sé a ustedes si les gusta con bastante cebolla, a mi si me encanta. Vamos a echarle toda la cebolla a esta. Y así vamos a revolverlo. Espero les esté gustando el video. Ahorita vamos a partir los tomates. Le vamos a echar unos 6-7 tomates. Y ahí ustedes me pueden comentar cualquier cosa que quisiera. Que quisiera que hiciera. Yo trataría la manera de hacerlo. Así vamos a revolverlo. Le eché 6 tomates. Pero como pudieron ver estaban grandes estos tomates. Y así lo voy a dejar. Lo voy a tapar. Lo voy a tapar. Este es el último tomate. 7 tomate. Le eché. 7 tomates. 7 tomates. Le eché. Vamos a taparlo con nylon. Un hilo. Y ya este van". Lo puedo hacer. Lo voy a dejar así como por unos 5 o 7 minutos. y así quedó y regresamos en unos 7 minutos como pueden ver pues ya pasaron 7 minutos ahora vamos a echarle un poquito de aceite solo que quede embarrada la cacerola de aceite para que no se vaya a pegar y así de esta manera voy a poner la carne tres pedazos caben nomás en la cacerola y así vamos a empezar a a freírlo un poco chau chau la este chau chau Gracias. Gracias. Vamos a hacer el arroz, echarle un poquito de aceite, y vamos a hacer una taza de arroz, porque en el bistec, no puede faltar el arroz, mancharle un poquito de consomé de pollo, mancharle un poquito de sal, vamos a echarle un tomate, cada quien tiene su manera de hacer su arroz, pero esta es mi manera de hacerlo. Vamos a revolverlo un poco. Y voy a echarle un poquito de zanahoria, para darle color al arroz, que se vea bonito. Le damos a echar cebolla roja. Vamos a echarle agua. Dos tazas de agua. Y así de esta manera lo vamos a tapar. Como pueden ver, miren, se ve rica esta carne. Vamos a poner los últimos pedacitos que quedan. Bueno, ahora vamos a checar el arroz. Le falta todavía. Otro minutito más. Y ya listo. Otro minutito más. Gracias por ver el video Ahora si Ya estuvo la carne Voy aquí en el mismo Un poquito de aceite que quedó Vamos a freír el tomate con la cebolla Lo vamos a tapar Gracias por ver el video Bueno como pueden ver Ya le falta poquito Ahora vamos a ver el arroz Y el arroz ya está listo Ahora lo apagamos Y lo tapamos Ahora vamos a esperar un poco Miren como pueden ver Ya está hirviendo esto Así me gusta la cebolla Miren que quede medio Medio cruda Vamos a echarle azúcar Una cucharada de azúcar Y así Vamos a echarle la carne Se mira delicioso Como pueden ir viendo Miren como va quedando Lo vamos a tapar Vamos a dejarle unos minutos más Y mientras que esté Bueno mientras que esté Vamos a hacer la ensalada Voy a hacer una ensalada con Pepino Cebolla, tomate y lechuga Y así de esta manera Vamos a Hacer la ensalada Y así de esta manera así en grande voy a dejar los pedazos de lechuga y ya lista miren como pueden ver ya el viste está listo vieron que rico huele vamos a probarlo me quedó riquísimo no le falta más nada miren el arroz así quedó ahora vamos a servir un plato para mí y uno para mi hija y uno para mí y uno para mí y uno para mí y uno para mí uno que hace carne este va a ser el mío 2 pedacitos. Vamos a echarle jugo. Así encima, a la carne. Bueno, quiero agarrar bastante cebolla. Mejor lo voy a agarrar con esto. Más fácil. Ahora vamos a poner la ensalada. Mechuga, tomate, cebolla y pepino. No sé si a ustedes se les está antojando, pero a mí... Sí. Y así quedaron los dos platos. Y ahora vamos a echar tortillitas. Que eso no debe de faltar. Bueno, a mí me encantan las tortillas. Yo digo que en cualquier plato de comida no debe de faltar la tortilla. Sí. Bueno, ya quedó. Ya se siente bien suavecita. Y así vamos a empezar a echar las tortillas. Bueno, ya se hizo el distec de res. Ya lo terminó mi mamá de hacer. Así quedó el plato, como pueden ver. Si se ahí lo logran ver. Y pues la acompañante tenemos, bueno, no puede faltar la tortilla, ¿verdad? Y una soda de fresa. Agarramos también. Y el chilito. Y el chilito. Bueno, a mí me encanta el chile. Y también la salsa, no sé cómo se llama esa salsa, pero es salsa para ensalada. Como pueden ver acá. Y pues sí, vamos a probar a ver cómo le quedó el bistec. Y vamos a echar salsa. Y vamos a echar salsa. Y vamos a echar. Y vamos a echar. Miren cómo me quedó el mío. Con bastante cebolla. A mí me encanta la cebolla. Vamos a probar la carne, a ver cómo quedó. Muy buena. Está muy rica la carne. Quedó bien suavecita la carne. Sí, muy suavecita. Tiene buen sabor también. Riquísimo. Me encantó, la verdad. Está muy rico. La salsa está riquísima. Esta fue mi manera de preparar el bistec de asada. De asada. De bistec de carne. De res. De res. Me quedó muy rico, muy riquísimo. Me encanta, la verdad, el sabor. Yo que no soy mucho como de carne. Me amo la carne asada, sí. Mucho me gusta. Pero esta carne está deliciosa. Tiene un sabor riquísimo. Bien blandita. Ya quedó bien blandita. Bien blandita. Está pecoso ese chile. no es porque yo lo hice pero me siento tan rico riquísimo riquísimo la verdad que me encanta me encanta me encanta espero les haya gustado este video y pues hasta vamos a terminar aquí de comer y esto fue todo por hoy no olviden darle like al video y no olviden suscribirse a nuestro canal y tocar a la campanita de ahí para cada vez que subamos un video les lleguen las notificaciones y no se pierdan ni un video de nosotros y pues sí creo que eso sería todo por hoy y no olviden también si ustedes tienen una idea para que hagamos algo déjenos ahí en los comentarios y pues trataremos de hacer lo que ustedes nos digan y pues sí bueno bye muchas gracias 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 gracias